Música Caixo, somos Sandra, Musquini y Ainara Y este verano estaremos aquí como monitoras del Inesquen Campus Te divertirás y aprenderás con las múltiples actividades que tenemos preparadas para ti Jugaremos a fútbol, a hockey y sobre todo disfrutaremos con la real y el deporte En la segunda y tercera semana de julio y para niñas nacidas entre 1999 y 2005 Tienes hasta el 14 de junio para inscribirte en nuestra web Este verano apúntate y disfruta con Inesquen Campus A